Con desfile cívico, los ingenieros de la región celebraron un aniversario más al servicio del desarrollo de Junín. El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Huancayo, Rubén Galeas, en su discurso manifestó que hace 50 años que estos profesionales reclaman a las autoridades un protagonismo activo y permanente para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad. El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Huancayo, Rubén Galeas, en su discurso manifestó que hace 50 años y en su discurso manifestó que hace 50 años, y en su discurso manifestó que hace 50 años que se han convertido en el proyecto de Junín, y en su discurso manifestó que hace 50 años y en su discurso manifestó que hace 50 años, y en su discurso manifestó que hace 50 años. El decano además llamó a la reflexión a sus colegas, ya que según manifiesta, tienen una gran responsabilidad con nuestra región. En su discurso de orden, el decano de Ingenieros se refirió al colapso de México, de la carretera central haciendo algunas propuestas de solución. El lecano aprovechó el discurso para hacer llegar su saludo a los colegios profesionales de arquitectos y antropólogos, quienes también están cumpliendo un año más de vida y con ese motivo también desfilaron por la histórica calle Real. ¡Gracias!